Bienvenidos a una entrevista más de las entrevistas de Teleganés. Esta tarde tenemos con nosotros a Jandro y a Chus, del grupo Punk Agujero de Salida. Un placer. Un placer estar ahí. Bueno, os estáis presentando vuestro futuro disco. ¿Qué nos podéis contar de él? A ver, compositor. Me estás pillando bien. Pues que ha habido una evolución bastante grande respecto a la anterior, que ha sido producido por Javi Salas, que nos ha dado una calidad de sonido bastante importante, de ahí de la Caverna Studios. Y también que los temas están mucho más estudiados, mucho más trabajados, que son temas mucho más profundos, que hay algún tema personal también. Hay temas reivindicativos, por supuesto, pero también hay algún tema personal y eso que seguimos metiendo caña, joder. Y que va a molar muchísimo. Bueno, primero de todo, desvelarnos el nombre del disco. El nombre del disco, tras una agotación muy ardua e intensa entre los miembros del grupo, salió Tiempos Decadentes, que, pues más, en la época en la que estamos, pues es un nombre que le viene al pelo. Y, bueno, un poco más. Bueno, ¿y cómo salió la idea de este nuevo disco? A ver, la idea es que este hombre de aquí es un culo inquieto, entonces no puede parar de componer. Yo estoy, yo, día sí día también, me pongo a componer. Y no estábamos, o sea, acabábamos de grabar el disco anterior, El País de L'Olé, y este señor ya tenía dos o tres canciones nuevas hechas, y pues es una máquina de componer. Entonces, pues de un año a otro, pues ya prácticamente teníamos todo hecho para seguir sacando. Sí, ya ha pasado un par de años, pues ya teníamos casi todos los temas ya pensados, y dijimos, bueno, pues vamos a ponernos a grabar de nuevo. Pero dijimos, esta vez vamos a ir a, vamos a coger referencias de otros grupos que han grabado en estudios así más, donde se ve que ha salido un buen resultado, y nos fijamos en varios grupos, como de Bruces, de Rocados, por instinto. Y ahí, de hecho, pregunté yo a Ángel de Rocados, me dijo, pues, en la caverna es genial, nos han tratado muy bien, nos exprimen al máximo a la hora de la producción, y sale todo de puta madre. Y dijimos, pues vamos a la caverna, y bueno, pues ha salido todo de puta madre, efectivamente. Bueno, y cómo os ha ayudado Javi Salas, Javi Nadie, en la consecución de este disco? A ver, es que Javi es un tío que pilota muchísimo de música, y luego como técnico de sonido es un crack. Y, o sea, desde el principio nos dijo que los temas le molaban mucho, que veía que tenían garra o que tenían gancho, y simplemente por lo que ha hecho ha sido pulir un poco, pues, detalles de, pues, en esta parte molaría que hicieseis este cambio, o que hicieseis este giro. Luego había otro tema que nos ha dicho, todo este estribillo entero no lo cargamos. Pero o sea, todos los cambios han sido para mejor, y estamos muy contentos con él. Sí, la verdad que sí. Y en qué ha mejorado la banda, desde el anterior disco, hasta este? ¿Con qué ha mutado la banda? Pues la producción ha hecho que, principalmente el sonido ha mejorado muchísimo, también a nivel, pues eso, a nivel estructura y riffs, ha mejorado de una manera bestial, y que también los temas son mucho más profundos y creemos que pueden llegar mucho más a la gente, las letras, todo. Porque este tema, este disco se ha compuesto durante el confinamiento. No, no, fue... No, realmente los temas estaban, casi todos estaban ya pensados desde antes. Sí, sí, sí. Yo de hecho es que me pongo a, a veces me pongo a componer, y, yo que sé, había temas que igual estaban de hace bastante antes. Bueno, también decir que Juan había compuesto un tema y gran parte de otro, y que él también aporta mucho a nivel de composición, sobre todo a la hora de estructurar temas y demás. También decirlo, que no está bien. Un grande. Y bueno, y de momento han salido unos cuantos singles. ¿Qué single han salido? Bueno, de momento han salido Zombies, con un videoclip espectacular. Sí. O sea, está en YouTube, y aparte el tema está subido en Spotify. Y de momento es el único single, pero se vienen cositas. Sí. Se vienen cositas buenas. ¿Cómo ha sido la grabación de ese videoclip? Muy divertida. Sí, además es que, bueno, esto ya lo liqueo, va a salir un segundo videoclip, que están los dos grabados con la misma persona, con Adriano. ¿Qué idiota? Y lo grabamos los dos en el mismo fin de semana. Es decir, el sábado grabamos un videoclip y el domingo el otro. O sea, fue una locura de, pues eso, de estar dos días a tope grabando. El de Zombies en concreto, pues fue muy divertido, por todo el tema de ir maquillados como Zombies, hacer escenas graciosas. Hay una escena que salimos comiendo carne cruda, que fue buenísimo estar ahí en un descampado. Estar ahí en un descampado, mordiendo carne cruda. Y muy bien, la verdad es que estamos muy contentos, tanto a nivel de la producción que ha hecho Adriano, como del maquillaje, que quedó bastante currado. Y bueno. Sí. Bueno, te ha tocado a ti decir una anécdota, porque justamente has dicho una anécdota de la grabación del disco y de la grabación del videoclip. Pues te toca. Bueno, de la grabación del disco, pues como anécdota, la crema nivea de Crassi. Es que a mí se me estaban ocurriendo ya varios. Que nos comentó, bueno, estábamos hablando ahí con Javi de cachondeo y tal, y estábamos hablando de ligoteos, de no sé qué, no sé cuánto. Y Crassi habló de que cuando quiere ligar con una chica, su táctica principal es decir que utiliza nivel. Y que por eso se mantiene su piel tan joven. Es un poco así, es un crack. Un saludo a Crassi aquí. Es un crack. Y así en el videoclip, pues yo me puse la camiseta del Manchester United de hace 27, 28 años, que era la camiseta que llevaba Cantona, que no sé si sabéis la historia de Cantona, de la patada, la voladora que pegó al nazi. Y en el... Pues... Pues... Esa es una anécdota, por ejemplo, del videoclip, que... Patada mítica. Sí. No peguen una patada a nadie, lo prometo, pero... Pero eso la he visto varias veces. Sí, exacto. Y volviendo ya, pasemos de la idea. ¿Cómo podemos... ¿Cuánto va a estar disponible el disco? Pues a ver, la idea es ir sacando por singles, habrán salido zombies, dentro de poco saldrá el segundo videoclip, y el resto de temas, la idea que teníamos pensada, no con todos, pero sí con algunos, que sobre todo nos molaría más que saliesen como single, es sacarlo con un videolíric, que es un formato que está muy guay, que además la gente puede ver la letra, que como muchas de ellas son letras reivindicativas, o que tienen frases muy potentes, pues también mola verlo en una pantalla escrito como tal. Y el disco completo está un poco en el aire, porque como todo este proceso por el tema del COVID ha sido una locura, la idea es a finales de octubre, noviembre, cuando por fin podamos entrar en una sala y hacer un concierto de presentación. Bueno, y de momento, ¿cómo está siendo la recepción de vuestros seguidores? Pues la verdad que muy buena, estamos muy contentos, porque muchísima gente ha dicho que mejor he visto, que como mola el tema, me he quedado con ganas de más, la verdad que muy contentos. Bueno, y ¿cuál va a ser el recorrido? ¿Cuáles van a ser las próximas fechas de agujero de salida? Buena pregunta, pues no lo sabemos aún. Claro, o sea, como concierto, lo dices, ¿no? Sí. No, la idea es, en finales de octubre, noviembre, dar un concierto de presentación del disco con traer a varias bandas invitadas que son colegas nuestros y nos haría mucha ilusión que estuviesen en ese momento y a partir de ahí, pues lo que surja. Nos molaría mucho salir de la Comunidad de Madrid, que todo el tiempo que llevamos no hemos tocado fuera de la Comunidad de Madrid y todo es irlo viendo. Como todavía están las cosas así un poco que sí sí, que sí no, pues tampoco estamos preparando nada en concreto porque hasta hace seis meses no sabíamos cuándo íbamos a poder tocar en directo. Y ahora se supone que ya se pueden dar directos, pero claro, o sea, yo, el tocar con un aforo reducido, que la gente tenga que estar sentada o que no pueda moverse, pues a mí es algo que no me gusta, ¿sabes? O sea, yo prefiero que no lo tomemos con calma y esperemos, y ya pues cuando puedan haber más de 100 personas en una sala que me pueda bajar yo con la guitarra darme dos, tres con la gente, pues ahí diremos, joder, ahora sí podemos dar un concierto en concreto. Que al final ni lo disfrutamos nosotros igual, ni ellos, creo yo. Entonces, mejor esperar un poquillo a que las cosas vayan a mejor y la gente pueda venir más gente a los conciertos y se pueda disfrutar más, claro. Bueno, como miembro original, no lo vas a poder decir casi desde el principio, alguien que vaya a un concierto agujero, de agujero, de salida, ¿qué se va a encontrar? Pues mucha fiesta. Mucha fiesta. Y bueno, ahora con el nuevo repertorio, mucha fiesta y, bueno, también mucha caña y mucho... También un repertorio muy diferente al anterior y yo diría que más oscuro a la hora de composición, pero que mucho... A mí me parece mil veces mejor que lo anterior, vamos. Porque a la hora de hacer el set list, o sea, de hacer cómo se incorporan las nuevas canciones y cómo se van sacando las anteriores. Eso es un poco el proceso en el que estamos ahora, ¿no? De ir viendo... Pero es verdad que... O sea, yo esto lo veo así. A mí los temas del país de rolé me gustan muchísimo porque además grabamos nada más entrar yo al grupo y les tengo especial cariño, pero en comparación a lo que hay ahora es un salto de madurez muy importante. Los temas antiguos son más punk rock clásico de tupa, tupa, tupa y lo que más importa es la letra y lo que dice la letra. Y en estos temas sí que hay como más... sentimiento, como más profundidad. Entonces, pues, es el proceso en el que estamos ahora, de ir viendo qué temas queremos seguir tocando, cuáles vamos a dejar para un concierto largo, para hacer de Bits, y luego pues ver de los temas nuevos cómo entran dentro del set list que ya teníamos y de ver pues un poco cómo se gestiona el mood del público en función de si pones un tema antes o después. Bueno, y ahora llega la pregunta, ¿qué canción no va a faltar nunca en un concierto agujero de salida? Zombies. ¡Ah! ¿Y de las anteriores? De las anteriores, la que aseguro que no va a faltar nunca es la ciudad. Y para vosotros, primero para ti, luego para ti, ¿cuál es la canción que más os gusta tocar en directo? ¡Puff! Yo me lo paso... Bueno, perdona. Bueno, pues tú primero. No, es que yo... Bueno, tengo que pensar. Que yo me lo paso muy bien tocando Dame Like, por ejemplo. Es una canción muy divertida, también es verdad que no es muy complicada de tocar y te da alternativas a moverte, a vacilar, a saltar, a hacer lo que te dé la gana y por eso me gusta. Yo la que más me gusta, y en esto me van a fundar mis compañeros, porque cada vez que tocan la menos es información manipulada, que es un tema suyo, es más antiguo que El País de Lole, y yo de tocarla en directo, es que es un tema que me encanta, porque tiene mucha energía, tiene muchos cambios. Y bueno, ya volviendo, ¿cómo va a ser volver a ver a la gente de Dante en el escenario? Bueno, pues tiene que ser una pasada. Tiene que volar muchísimo, porque yo creo que nos vamos a encontrar a gente que ha venido durante nuestros conciertos y a gente nueva, que todavía no nos conocía y que con lo nuevo que estamos sacando nos está conociendo y va a ser bestial ver a la gente ahí. Yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de poder tocar, porque ya no es solo el hecho de tocar y ver a la gente, sino que yo soy una persona que me gustan mucho los conciertos intelectuales con el público y en alguna parte, bueno, antes cuando hacía coros era más complicado, pero ahora que no hago yo los coros, sí que puedo estar mucho más tiempo metiéndome con el público y bailando con el público y tal. Se soma. Claro. Es el papel que tengo. Y eso, la verdad es que tenemos muchas ganas de poder volver a tocar cuanto antes. Bueno, has dicho, la gente que aún nos conoce, ahora están viendo esta entrevista en Teleganes. ¿Cómo es posible veros en redes sociales? Pues, estamos en Instagram como Agujeros de Salida, todo junto, bueno, arroba Agujeros de Salida, en Facebook como Agujeros de Salida, pero con separaciones, y bueno, en YouTube también como Agujeros de Salida, y ya está. Spotify también, importantísimo, como Agujeros de Salida. Bueno, pues, un placer teneros aquí. Esta, de camarita de la derecha, es vuestra cámara, pues, si queréis dar un mensaje a vuestros seguidores. Bueno, pues, yo quería decir que muchísimas gracias, lo primero, a todo el apoyo que está teniendo Zombies, que la verdad, en YouTube ha sido una locura como lo está petando el videoclip, que estéis atentos a todas las redes sociales, porque se vienen cositas del canal, no podemos decir mucho más, pero la verdad es que este nuevo trabajo va a ser una locura, y que muchas gracias a todos por el apoyo y nos veremos cuando haya conciertos. Bueno, yo, sobre todo, apoyar a la gente que ha estado ahí siempre, que da mucho sentido a Agujeros de Salida, como, por ejemplo, Alberto, Chechu, Guillermo, el Guille, que ahí está, y que, bueno, que vamos a dar mucha más caña y que lo nuevo que se viene va a ser bestial y que, como ha dicho Jando, que estén atentos. Bueno, pues, muchas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros en estos platos de Formación FP y a ustedes les espero en una nueva entrevista de las entrevistas de Teleganes. ¡Gracias!